Bailan aquí, Fernando Bertón, Aiglen Pechara, una de las cuatro parejas finalistas del Bailando. Ya queda una para la final, que es la de Fedeval, Laurita Fernández. Acá están las otras dos que quedan. ¿Cuál será la que va a la final el próximo lunes? Bailan Fernando Bertón, Aiglen Pechara, Monsica Maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente. Prefiero amarte, después perderte. ¡Eso! ¡Bueno! ¡Señores, bailaron aquí este temazo de Silna! Un beso para terminar el baile. Cada baile le tiene que meter un chupón, le tiene que partir la boca, Bertón. Así como símbolo de esto. No, no, no. Esos besos de Cecilia Boloco, no. ¡No! Van a decir quién es, los chicos hoy dicen quién es Boloco. Me acuerdo, cuando el presidente Menem se casó, le fue a dar un beso en la boca. ¿Te acordás? Es verdad. Le hizo una... ¿Te acordás? Me quedó siempre sin más. ¡Qué feo! Le vas a dar un beso así. Mandó así, chau. Así. La otra pareja finalista. Para bailar el cuartito, acá vamos a Andi Vara, a Cintia Fernández. A ver cómo lo hacen, Monsica Maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Yo soy... ¡Américo! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Intento escribir canciones inspiradas en nuestro amor Y creo fuiste feliz, pero sé que quedo en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Tremenda combia! ¡Tremenda! ¡Tremenda!